...al pueblo palestino, contra el silencio y la impunidad. Los terribles acontecimientos de los últimos días en Palestina son el resultado de un conflicto que lleva varias décadas cobrándose la vida de miles de personas, pero que despliega ahora una violencia y deshumanización incastables bajo la mirada cómplice de las principales potencias del mundo. Los ataques israelíes a Gaza suponen un paso más en su política de genocidio contra el pueblo palestino, aplicando medidas contrarias a todos los acuerdos internacionales, como la del castigo coletivo. Miles de niños y niñas han sido asesinados en los últimos días y un millón de personas, muchas ya refugiadas, han tenido que abandonar, cortosamente y una vez más, sus hogares, mientras se pronuncian declaraciones de extrema claridad en las que se llega a hablar de animales humanos. Como feministas, luchamos por erradicar todas las violencias y nos duelen todas las víctimas civiles, las de ambos lados, pero insistimos en que son las políticas del colonialismo, del militarismo y del rapismo perpetradas contra los pueblos y los territorios las que solo dejan muerte y destrucción. Las acciones del Estado de Israel, la opresión, la ocupación y la destrucción sistemática del palestino en su pueblo, la negación de su derecho a asistir, van en contra de los valores fundamentales de la igualdad, la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos más elementales. Por otro lado, y como en todas las guerras, para las mujeres, niños y niñas, las políticas de destrucción, de discontánea y del bloqueo de gaza tienen además el efecto de autorizar las desigualdades del género y las violencias estructurales. Donde esta situación de fracaso que la criminalidad no ha funcionado es una sensación del poder que desesperaba. Más de medio siglo después, es evidente que los metálicos internacionales previstos para evitar este movimiento han sido depreciados por el Estado de Israel. Por eso, el silencio y la complicidad no pueden ser una mejora de respuesta. El Estado español, que fue en estomalmente la presidencia de la Unión Europea, tiene una ocasión para invertir en este sistema. Existimos que se construyan de una manera pública y tratamientos importantes para parar la violencia y garantizar la seguridad y el libertad de la población bajo el amparo de los derechos humanos. El de Palestina es un grito de dolor que resumen todos los montones del mundo. No podemos ser conflictos de silencio. No podemos permitirle que distancien la aplicación de casos paralelistas. El desplazamiento es justos de un millón de personas en gato, el corte de su ministerio, el bombardeo de casas, carreteras, civilizaciones y vitales, que son prímenes de guerra que no pueden ser tolerados. Las retóricas de anti-humanización aborizan la alarma que nos debe de hacer sentir una situación en la que los valores más básicos son iguales. Las feministas, como parte de la sociedad civil movilizada, nos alzamos en solidaridad con el pueblo palestino y muy particularmente con nuestras hermanas palestinas, contra el genocidio, contra la impunidad, desde la exigencia de que la comunidad internacional garantice una solución justa que ponga fin a este conflicto de raíz colonial y que ya ha causado demasiado suficientemente. Gracias.